La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con cuatro funciones mentales elementales, atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso, el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y, unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos, eventualmente, aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? Y, ¿aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en SproutsSchools.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!